El recorte del 4.7% en el presupuesto federal 2020 para el sector ambiental impactará negativamente para Michoacán en diferentes acciones y programas, consideró el secretario del Medio Ambiente Ricardo Luna. Dicho recorte, que representa alrededor de 1.700 millones de pesos, afectará sin duda el trabajo que se hace en materia ambiental misma que presenta una demanda mundial importante. El funcionario estatal detalló de manera específica una afectación al programa de atención y combate a los incendios forestales, que se pronostican por lo menos en los próximos años, con una situación muy difícil debido a las temporadas de sequía. Aseguró que se impactará en menos equipamiento y brigadas de combate. Otra de las preocupaciones de las entidades federativas hacia el gobierno federal es el cambio de uso de suelo, la falta de agua y la contaminación, renglones en los que también habrá un impacto debido a la reducción del presupuesto federal. Ricardo Luna señaló que será la creatividad e intenso trabajo los que permitan hacerle frente a este recorte y atender el medio ambiente en Michoacán. Yasmin Ferreira, Respuesta.